Un poblador del distrito de San Malayaras denunció que fue víctima de estafa conjuntamente con otras 15 personas. Con el cuento del terreno propio, Sergio Pacoticona Montalico se habría adueñado de al menos 15 mil dólares. Que este señor vive de ese trabajo de traficar las parcelas de los terrenos del Estado. En consecuencia, no hay vuelta que dar, las cosas están claras, solo hay que exigir a la Fiscalía, exigimos a la Fiscalía para que ponga cota en el caso y que se investigue y se sancione oportunamente a estos traficantes de terreno. Willem Achaca, quien es abogado de los estafados, indicó que en una extensa zona que pertenece al gobierno regional de Tacna, Pacoticona fundó la ficticia Asociación de Agroindustriales de San Malayaras, convocando a personas para que pudieran acceder a un terreno, previo pago de un poco más de mil dólares. O sea, el único propósito de él es recaudar dinero, ¿ya? Pero la asociación, los socios, ¿qué cosa quieren? Que se desarrolle, que se formalice ese terreno y que ellos puedan realizar actividad agrícola y de tal manera desarrollar lo que es en sí. El abogado aseguró que la fiscal que tenía en sus manos la investigación del caso, sospechosamente archivó el asunto. Pero esta estafa, señor periodista, lamentablemente, ha llegado, apenas ha llegado a la ciudad de Tacna, ha sido dispuesto no al lugar por la fiscal Jaffer Romaní, de manera indebidamente. El señor Yanete Romaní, que profundice la investigación, porque ahorita, como va a archivar el caso, como dice, es Casarito, ya es Sergio Pacoticona. Willem Machaca, dentro de la investigación propia que viene siguiendo, descubrió que Pacoticona ya lleva juicios por el mismo caso en varias asociaciones, una de ellas en el centro poblado Los Palos. Con secuencia, estamos muy molestos, inclusive no me han notificado al domicilio procesal que han señalado a mis patrocinados, sino a los domicilios reales. Indicaron que Pacoticona se aprovechó de su condición de familiar lejano de alguno de los estafados. Muchos de ellos creyeron en él, ya que dentro de su haber tenía una variedad de documentos, entre ellos estudios de agua, documentos de pozo y la parcelación correspondiente de la zona. Solo por eso hemos confiado, porque nos ha mostrado legalmente documentos que él, según tenía, según él. Pero lo que dio mayor peso a la palabra de Pacoticona, fue la existencia de un vivero que él mismo construyó, haciéndolo pasar como parte de un proyecto que el gobierno regional emprendió en diversos lugares de esta zona. Y cuando se supervisaba estas fondas, Pacoticona incendió el vivero, saliendo a luz la visible estafa. El señor Sergio Pacoticona es el único responsable de este hecho. Algo de 15 personas han sido estafadas, pero 7 ya han iniciado las denuncias. El denunciante dijo que el presidente de dicha asociación le pidió 2 mil dólares como inicial con el pretexto de la entrega de un terreno.